En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día para que os dignéis seren adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu Santo, Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en la salma de tus apóstoles y discípulos. Dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concederme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio dulce y amable y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo de injustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Si tú apartas tu gracia nada puro permanecerá en el hombre todo lo que es bueno se volverá enfermo. El don del entendimiento El don del entendimiento como don del Santo Espíritu nos ayuda a aferrar el significado de las verdades de nuestra santa fe. Nos permite penetrar el profundo significado de las verdades reveladas y a través de ellas avivar la novedad de la vida. Nuestra fe deja de ser estéril e inactiva e inspira un modo de vida que da elocuente testimonio de la fe que hay en nosotros. Comenzamos a caminar dignos de Dios en todas las cosas complaciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Oremos Ven oh Espíritu de entendimiento e ilumina nuestras mentes que podamos conocer y creer en todos los misterios de la salvación y que por fin podamos merecer ver la eterna luz en la luz y en la luz de la gloria tener una clara visión de ti y del Padre y del Hijo. Amén. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas hay sanación liberación y se siente la bendición hay sanación liberación y se siente la bendición cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas por nosotros pecadores en la tierra ruega por el pueblo que en su Dios se espera padre del Señor madre del Salvador María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo en mi alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo en busca de ser que en medio de alabanza vive y vive hoy en mí aleluya y vive hoy en mí aleluya y vive hoy en mí siempre que lo conozco el gozo no se acaba continuamente siento en mí el deseo de vivir por eso mismo te alabo Dios bendito tú serás y alaben todos los hombres y toda la tierra aleluya 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 Desde que lo conozco El bosco no se acaba Contivamente siendo en mí El deseo de vivir Por eso mismo te alamo Dios Bendito tú seas Y alame en todos los hombres Y toda la tierra Aleluya 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 Tua 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 En su sangre, en esa rostecita, he sido liberado, ya no hay condenación. A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Hay momentos, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento, por ti vivo en Jesús. No te atraveso, todo lo que siento, por ti vivo en Jesús. Todo lo que hiciste, todo lo que haces, y todo lo que harás. No te agradezco, todo lo que hiciste, todo lo que haces, y todo lo que harás. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Chaceto Señor, no te parió, ahora no hay condenado inPUESTO. Una licita de nada, oh Señor, tu bug es lo que haces, que hace descanso, para decirte lo que harán llevado. Me faltaba una, me faltaba una, viviste yo. Las noventa y nueve, me fue en el aprisco. Y por la montaña, a buscar la fe. La encontró viviendo, temblando de frío. Fugió sus heridas, fugió sus heridas y arregló. Fugió sus heridas, fugió sus heridas y arregló. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. A cambio de nada, a cambio de nada. A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada.